Bienvenido a nuestra unidad 2, sesión de la semana 5 y 6. Seguimos avanzando en nuestro proceso de aprendizaje. Gestión por competencias y su relación con el proceso de selección de personal. Caso de inicio. Lácteos Alborada. Lucía Córdoba asumió la gerencia de recursos humanos en Lácteos Alborada, una empresa de origen familiar que tiene planes de expansión y con ello deseos de profesionalizar la empresa. Lucía desea iniciar este proceso de transformación cultural de Lácteos y para ello ha identificado que desea implementar una cultura meritocrática. Ella sabe que hay un gran camino por recorrer. ¿Por dónde deberá de empezar esta transformación la señorita Lucía Córdoba? ¿Qué podríamos aconsejarle? Para empezar respondámonos. ¿Qué buscan las organizaciones actualmente? Definitivamente lo que buscan es contar con un personal que pueda tener una marcada notación de motivación de logro. Hay resultados que cumplir, objetivos que alcanzar y para ello se requiere que que estas personas tengan esta competencia bien marcada. Y para asegurar que tengan esta competencia es muy importante que aseguremos que el aprendizaje llegue a un nivel de comportamiento consistentes. Es decir, se requiere de un entrenamiento y refuerzo permanente. Es necesario llegar a crear el hábito. Pero cuando hablamos de un comportamiento, ¿qué es lo que podemos entender? El comportamiento está directamente entrelazado con lo que es una competencia. Específicamente hablaremos de la competencia laboral, que viene a ser un rasgo, habilidad, destreza o conocimiento descrito en términos de comportamiento. ¿Pero por qué en comportamiento? Porque a través del comportamiento yo puedo observar, medir y enseñar, lo cual es muy importante para que pueda garantizarse el éxito individual o corporativo. La competencia laboral tiene sus componentes. Y cuando hablamos de sus componentes, identificamos los conocimientos, habilidades y actitudes. A nivel laboral se asocia la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo. Es una capacidad real y demostrada. La competencia laboral está conformada por conocimientos, que viene a ser la parte del saber, actitudes, el saber hacer. No me quedo nada más con el conocimiento, sino que es importante ejecutarlo. La comprensión que viene a ser el saber entender y las habilidades, el saber hacer. Hablamos de una gestión por competencias. Hablamos de un proceso de transformación clave e importante. El saber hacer está alineado a la educación, a experiencias, habilidades y talentos. Y este a su vez se subdivide en poder hacer, que estará evidenciado en valores políticas, procedimientos y procesos. Y el querer hacer, muy enlazado con las motivaciones y valores personales y actitudes. Y las competencias, ¿en qué procesos lo podré ver de recursos humanos? Realmente la gestión por competencias está involucrada en todos los subprocesos de recursos humanos, como veremos a continuación. Las competencias las vamos a ver en procesos de atracción y retención, análisis y descriptivos de puesto, selección, capacitación y entrenamiento, evaluación de desempeño y, finalmente, desarrollo. Por ahora, nos vamos a concentrar en la gestión de competencias y su impacto en la selección del personal, que como podemos ver en el siguiente gráfico, es muy importante ya que es responsable de la admisión de las personas hacia la empresa. Como habíamos visto anteriormente, el reclutamiento y la selección son subprocesos completamente distintos. Cuando hablo de selección, voy a identificar el proceso que me permite escoger al candidato idóneo para el puesto o cargo que está vacante. ¿Qué es la selección? Pues la selección es la búsqueda de entre los diversos candidatos a quienes sean más adecuados sean más adecuados para los puestos vacantes o para la competencia que se necesitan. La selección inicia desde que surge el requerimiento de una posición. Cuando comenzamos a hacer los filtros curriculares, el primer contacto con el candidato y estamos encaminándonos a un proceso de selección donde podré escoger al candidato más alineado al puesto. De la teoría a la práctica. A continuación, accedamos al siguiente link de la Universidad ESAN, donde podamos analizar los beneficios de una gestión por competencias y cómo ésta se aplica en una empresa. Para poder concluir esta sesión, veamos la siguiente entrevista a Marta Ález, especialista en el tema de gestión por competencias.